¡Aquí te dejo mis 4 ejercicios para que entrenes durante esta semana! ¡Ánimo! ¡Hola deportistas! Este es el canal Inman Rimo y vamos a trabajar hoy 4 ejercicios para fortalecer mucho las piernas. Hoy lo vais a notar muchísimo, es un trabajo un poquito más intenso, ya que llevamos unas rutinas, ya vamos avanzando un poco más y vamos a ir apretando un poquito más haciendo ejercicios un poquitito más duros. Son 4 ejercicios que hoy lo vamos a trabajar sin nada de material, pero con nuestro propio peso trabajamos bastante bien. Solamente decirte, suscríbete, da me gusta si te gustó o comparte y nos vemos la siguiente semana con otro vídeo que suba o de brazos fuertes o piernas. Bueno, vamos a comenzar. Primer ejercicio, muy sencillo. Vamos a hacer una sentadilla con salto. Al hacer el salto lo que consigue es fortalecer mucho las piernas, trabajar mucho la zona de glúteos. Este ejercicio es más de glúteos. La sentadilla la tienes que hacer que la rodilla no sobrepase la punta del pie, la espalda un poco inclinada, pero sin arquear la columna. Y ahora hacer la sentadilla bien profunda y un salto. Y un salto. Bajas y salto. Bajas y salto. Bien. De esas vamos a hacer 16 repeticiones. Notaréis muchísimo que trabaja glúteos, isquiotibial, pero los cuádriceps y aductor trabaja un poco todo. Lo que más glúteos, pero trabaja un poco en generar toda la pierna. Hemos dicho 16 repeticiones que haréis 3 series. Continuamos con otro ejercicio. Esta vez queremos buscar un poco el trabajo del aductor. Vamos a abrir y hacemos la sentadilla igual, abierta, que vaya la cadera hacia atrás. La rodilla no sobrepasa la punta del pie. Y elevas tocando el pie. Baja y al elevar el pie trabajas el aductor. Y arriba. Tienes que tener el abdomen siempre muy fuerte. Vamos a subir, vamos a subir. Bueno, de esas si consigues hacer 16 estará bastante bien. 16, siempre apretando al subir la pierna. 16, con la otra pierna. Sentadilla ahí bien profunda. Y levanta bien el pie para conseguir trabajar el aductor. Vamos con ese segundo ejercicio. 16, con cada pierna. Tercer ejercicio. También buscamos trabajar un poco el aductor, aunque sigues trabajando glúteos, isquiotibial bastante. Bien, este ejercicio. Desde esta posición de sentadilla, vas a cruzar la pierna por detrás. Por detrás. Te vas a la posición y atrás. Fíjate que los brazos los mueven hacia el lado que va la pierna de detrás para equilibrar el cuerpo. Tienes que cruzar mucho, no solo tocar aquí detrás. Cruzar para conseguir trabajar el aductor. Lo repito desde la sentadilla, lado. Repite 16 con la misma. Notarás como trabaja muchísimo también esta pierna. Y luego haces otro 16 con la otra pierna. Al lado. Se trabaja muchísimo. Muy bien. 16 con cada pierna. Vamos a hacer el último ejercicio, que es como si hicieras un movimiento de boxeo, pero con patadas. Y elevamos la pierna, damos una patada y la bajamos. En este hay que fijarse un poquito en la técnica. El pie que está apoyado, este pie, primero la punta del pie mira al frente. Pero cuando elevo la pierna y saco el pie, fijaos que gira, gira y el talón apunta hacia donde apunta esta pierna. Lo giro. Y ese movimiento se hace porque si no girara un poquito el pie, me haría un poquito de daño en la rodilla, si no lo haces correctamente. Entonces, hacia donde apunta el pie, apunta el talón. Y ahora hago correctamente el ejercicio. Flexiona pierna, estira pierna, flexiona y baja. Y fíjate que el cuerpo se inclina. Además la posición es de boxeo. Se inclina y el brazo va hacia la pierna. Ahí. Hemos 16 con fuerza. Y levanta. Y levanta. 16. Se trabaja muchísimo la pierna de apoyo. La otra pierna y estás trabajando cintura. Ahí hagas lo mismo con la otra pierna. Eleva patada. Es que levanta. Mucha pierna. Doblando. Doblar, estirar. Doblar, estirar. Muy bien. Y 16 con cada pierna. Las series van a ser de 3 a 4. Los ejercicios los debes hacer las series o bien los mezclas o los haces seguido todos. El mismo ejercicio seguido a las 3 series. Pero yo creo que es mejor combinar los ejercicios una serie de cada y luego haces otra de cada y otra de las 3 así combinadas. Así se te va a cargar menos la pierna haciendo siempre las mismas repeticiones del mismo ejercicio. Y bueno, como veréis, esta vez son bastante intensos. Siempre decir que hay que calentar antes de empezar. Siempre no olvidar. Y estirar. En mi canal tienes varios vídeos para estirar después de cualquier trabajo de deporte deportivo. De cualquier entrenamiento. Y bueno, yo espero que estéis ahí. Si no te has suscrito, suscríbete. Te van a gustar todos mis deportes, sobre todo porque son seguras. Siempre intento marcar la técnica del ejercicio para que no te lesiones. Si ves que algo te duele, lo dejas y le preguntas a tu médico. Nos vemos en el siguiente vídeo, la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.